A dos semanas del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, el presidente Nicolás Maduro informó que una banda paramilitar colombiana planificó el crimen y explicó que se pretendió imponer el falso móvil del robo en torno al crimen. Uno de los asesinos, directamente, que es el jefe de sus escoltas, declara, estuvieron la semana anterior ya haciendo ensayos, chequeos del lugar del crimen. Fue planificado de manera perfecta. El dignatario lamentó lo que identificó como el papel de la dirigencia de la oposición venezolana ante estos lamentables hechos. Ojalá la mut... y la oposición sacara una posición pública de respeto a los resultados de la investigación de condena a los métodos paramilitares. Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado considera que la declaración del primer mandatario es una confesión del gobierno en cuanto a su responsabilidad directa en el caso. No solamente violó Nicolás Maduro el sumario, la constitución, los procedimientos legales, pero hizo alarde de la mentira, el cinismo y la infamia, pero la realidad es que nadie le cree. Sin embargo, el analista Igor Cuoto aseveró que respecto a las vinculaciones políticas en el caso, habría que esperar la culminación de las investigaciones. Es normal que ante situaciones como esta y delitos que se han cometido y crímenes contra personalidades públicas, es muy normal que haya una tentación de vincularlos siempre con motivaciones políticas. En total se informó que participaron ocho personas en el asesinato, de las cuales seis entraron a la casa de Serra, mientras que dos se encontraban en los vehículos a la espera luego de cometer la acción criminal. Desde Cali, América Álvaro Algarra.